El Pirata de Amor Que en un mar de dolor mi barca náufragó Yo del amor el Pirata de un globo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Música Tú, ese sueño que da De mis noches sin luz Mi lunes sin meta Yo, lastimera, pasión, pregonera, canes y yo Que acaben santidad Yo del amor el Pirata de un globo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Yo del amor el Pirata de un globo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Música ¿Dónde quieres que estés? Un poquito de mí Recuerda, recuerda Música Música Música